hola qué tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a este canal yo soy Ramón yo les traigo un vídeo increíble esta película la compré en el mercadito por ahí yo tengo un vídeo aquí en youtube un vídeo que subí hace tiempo desafortunadamente amigos mi película pues no estaba en las mejores condiciones encontré esta como les digo en muchísimas mejores condiciones así que este es un vídeo se puede decir una actualización de la película de los increíbles de los estudios píxar a como me gusta ese estudio uno de mis favoritos y estoy seguro que de muchos de ustedes también muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a este canal así que sin más ni más amigos vámonos con la película el unboxing y review de los increíbles vamos a hacer un acercamiento para hacerlo para que lo puedan disfrutar ustedes mejor allá en su casa vean qué preciosura de estuche el estuche me encantó un rojo metalizado el slip cover se ve ahora sí que increíble vemos que por la parte de arriba amigos de los creadores de buscando a nemo otra de mis películas favoritas de los estudios pixar los increíbles esta es la edición amigos de colección de dos discos del año 2005 y aquí tenemos a la familia increíble vamos a ver si recuerdo sus nombres y sus poderes y me falla amigos por favor apoyenme aquí en el vídeo y dejen su comentario en la parte central tenemos al señor míster increíble cuyo poder es una fuerza descomunal y que atrapa sus a sus villanos el solillo atrás tenemos a el acto que es la esposa de mí sin mister increíble y su poder es decir a su cuerpo a voluntad de atrapar a los malhechores por la parte de atrás tenemos a violeta que su poder es hacerse invisible tenemos atrás que tiene una gran velocidad al igual que flash y por último tenemos al bebé ya ya por la parte de abajo tenemos a ese morena sobroso no que tiene el poder que con sus manos convierte todo en hielo y a etna moda es la que les hace los trajes a los increíbles esta es la parte lateral la otra parte lateral esta es la contraportada las hipnosis de la película si gustan leerla ya saben qué hacer algunas fotografías por ahí vemos al señor míster increíble y a la familia increíble a punto de entrar en acción la edición de dos discos con exclusivo material incluido bastante bastante amigos bastante material incluido inclusive este material no lo puedes encontrar en cisne más trae un cortometraje del ataque de jack jack el bebé de los increíbles bueno vamos a quitarle el slipcover y a ver el estuche de la película bueno hemos retirado el slipcover y vean que es igual salvo el estuche que es de color rojo y se ve muy bien realmente le quedó muy bien a la a la película de los increíbles pero lo demás es prácticamente lo mismo es muy parecido es similar es lo mismo pero más barato aquí tenemos la contraportada también es similar amigos es muy parecida chile un hojazo esta es la parte del lomo y como pueden ver amigos trae una pegatina de autenticidad de disney creo que estas pegatinas solamente las había visto en los vhs y de vez en cuando en alguno que otro dvd como éste ahí vemos al señor míster increíble y bueno vamos a ver el tipo de arte de los discos dvd y vemos que trae bastante publicidad que es parece que echamos un vistazo y recordamos alguna publicidad de aquellos años del 2005 ya está a punto de cumplir 20 años esta película vamos a comenzar con este folleto amigos que es la selección de escenas y más de los increíbles vamos a hacerlo rápido para no hacer este vídeo tan largo si me aburran y bastante publicidad de los increíbles vean la publicidad del mamut sorpresa y galletas emperador en donde te daban un personaje de esta familia increíble wow no me di cuenta de esa publicidad también tenemos publicidad de las pinturas cómics nuevo kit de decoración de los increíbles y publicidad de disney channel vamos a darle la vuelta rápidamente de este lado amigos tenemos publicidad de los Power Rangers Dino Tunders esa serie de los Power Rangers no lo vi ni siquiera me di cuenta y por la parte central tenemos publicidad de los increíbles en los teléfonos celulares Nokia de aquellos años vean trae el Nokia 620 el Nokia 2651 el Nokia 5140 si tuviste un celular de estos por favor déjalo aquí abajo en los comentarios vamos con el otro folleto amigos vean este folleto amigos trae publicidad de DVD vemos la película de Bambi por primera vez en DVD edición totalmente restaurada y publicidad de la película de los increíbles en marzo 2005 vamos ahí está la familia increíble vamos a abrirlo y trae publicidad de DVD como el DVD de Alicia en el país de las maravillas otra de mis películas favoritas que si tengo en mi colección y Mary Poppins también en formato DVD también por ahí la tengo pero no tengo la edición mexicana creo que tengo la edición gringa y las películas de Mulan 1 y 2 completa la historia con bastante material incluido vámonos bueno amigos sin más ni más vámonos y bueno vámonos sobre los discos de DVD nada más el arte que trae el disco de la película que es el disco 1 el región 1 y 4 trae al señor Mr. Increíble con su gran fuerza en el disco 2 bueno pienso yo que debería de haber traído a Last Girl o mínimo a los niños increíbles pero no nos pusieron a Edna Moda por favor coméntame que te ha parecido el arte de los discos DVD ¿te gustó? acuérdese que trae bastante bastante toneladas de material extra bueno estoy seguro que este video te trajo un poderesísimo flashback de tu infancia seguramente viste esta película una y otra vez coméntame cuál película te gusta más Los Increíbles o Los Increíbles 2 cuál película es tu favorita cuál es la que llena tus expectativas cuál te gusta más déjalo aquí abajo en los comentarios ese es Ramón y fue un gustazo amigos que me hayan acompañado muchísimas gracias a todos por ver estos videos llenos llenos de pura nostalgia nos vemos hasta el próximo video y recuerden suscribirse a este canal y que la fuerza de la colección te acompañe todos los días de tu vida bye